Aquí estamos, Castellucho de Isauri, punta, folla Y vamos a empezar Todo preparado, vamos a bailar, todos a la pista, vamos a gozar Buena colita, vista rica, buena colita 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 Bueno, mi gente, todos a bailar, comenzando suavecito, con la mano, con la mano Bailante, bailante, pa' arriba, pa' arriba, de nuevo Bailante, pa' adelante, pa' arriba, pa' arriba, rápido Bailante, pa'lante, arriba, pa'lante, pa'lante, arriba, arriba Bailante, pa'lante, pa'lante, arriba, arriba, pa'lante, pa'lante, arriba, arriba Buena colita, vista rica, buena colita 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 Izquierda derecha de huevo Y ahora todo el mundo va a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde le gusta la mujer? Ahí, ahí ¿Y cómo crean ser los hombres? Así, así ¿Y a dónde le gusta? Allá Ahí ¿Y cómo es que le hacen así? Así ¿Y a dónde les gusta? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen así? Así Guadacolita, mitad rica, guadacolita Guadacolita, mitad rica, guadacolita Guadacolita, mitad rica, guadacolita Guadacolita, mitad rica, guadacolita Suave Si va giù Suave Lentamente Suave Sensualmente Todos Pa' bajo Ocho 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 Pa' bajo Pa' bajo Pa' bajo Pa' bajo Pa' bajo Pa' bajo El mueve, ¿eh? Que va a subir Se me da rica Y vamos Pa' ahí va Lentamente su Pa' arriba Pa' bajo Pa' bajo Por favor Pa' bajo Pa' bajo Mueve la colita, mi está rica, mueve la colita